hola amigos del whisky bienvenidos a whisky life tu canal de whisky bueno en este caso vamos a ver un videito de emma briones es una chica española que la verdad la tiene bastante clara ha salido ha tenido un premio por comunicadora de whisky mundial creo si no me equivoco en 2021 es una chica que cae muy bien y explica muy bien las cosas su página quizás la pueden conocer por todo whisky punto es así que bueno sin sin más preámbulos vamos al videito bien ahí vamos lo tenía al revés todo whisky lowlands y glenkin chido se habla igual que yo para 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 no habla igual que yo en el sentido de hola amigos del whisky yo no 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 me copié perdone más y tengo el mismo saludo que vos pero no me copié quizás fue sin querer que es raro en este caso nos vamos a centrar en las lowlands que es la zona las lowlands las regiones de escocia hoy en día consideramos que no tienen tanta relevancia si no os conocéis muy bien las regiones lo que determinan un poco son las características de whisky según su procedencia la localización geográfica la localización geográfica determina las características que pasa cuando esto se creó a mediados de 80 tenía un sentido también servía para darle más importancia a la zona que pertenecen a una concreta aunque su estilo eso eso es lo que yo digo siempre ya no es tan relevante ya siempre hablamos de absurdo al hablar de zonas de regiones pero siempre está bueno dar un vistazo y saber bien por qué se dividen así no caja con el resto de la zona repetitiva por ejemplo conocemos que en Aila todos los whisky son ahumados pero nos encontramos con una estilería de un clary que aunque produce también por charlotte que es un whisky ahumado hace un whisky sin turma y eso puede sorprender a más o nos encontramos casos como el de macallan macallan es un whisky que por sus características es un gris ahí claro sin embargo por su localización es un highland hoy vamos a hablar de las lowlands que si no conocéis un poco como para escocia se sitúan en la parte sur del país y hace frontera con ndaterra y siempre 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 me gusta escuchar a emma porque lo lo habla habla muy claro lo dice muy bien ahí el tema de macallan no sé si no está en space ahí ahora al final del vídeo lo vamos vamos a chequear realmente en 2009 situación una línea límite que es justo esta de aquí que es una falla natural es la falla de las highlands pero que permite el vivir hay las de las longas cabe decir que algunas destilerías y limítrofes como es en el caso del lobo por ejemplo pertenecen al lado de las highlands y sin embargo sus whisky son más característicos tienen un estilo más similar al de las longas así que como decíamos no es tan importante el día de la mención de origen pero sí que nos puede ayudar un poco para ubicarnos en el mapa muy bien muy bien actualmente con 18 estilerías hay varias estilerías de grano que es en gran parte lo que le ha dado la fama a la zona porque durante mucho tiempo y otras estilerías principalmente estilerías de malta hasta hace poco relativamente poco sólo quedan dos formado o que esto ya que está muy cerca de glasgow que es la única que aún destila simplemente el espirituoso en una característica que era de las lowlands anteriormente y hoy en día sólo se encuentra esta estilería y luego está glenkinchi que es el whisky de que vamos a hablar hoy bien está muy cerca de edinburgo además de glenkinchi y okentosha que son los más conocidos actualmente en muchas industrias nuevas que están trabajando ya en procesos pero los whisky tenemos en el mil tenemos en edinburgo tenéis la destilería de hollywood tenéis también alza bay black knock kings bar hay muchas destilerías y poco a poco es una zona que se va a ir reaccionando además me encanta además que sabe mucho ema sabe mucho vos cuando te o sea vos fijate que no está estudiado esto esto no lo tienen estudiado o sea yo he visto muchos vídeos desde comunicadores de gente que habla de whisky que quizás es como que tienen su speech tienen su su guía de que de qué decir que no decir como que lo leyeron hace poco y vos si si ves con la naturalidad que lo dice ema no no lo estudió es lo que sabe ella lo sabe lo tiene como algo obvio y quizás se le fueron un par de destilerías pero no importa te nombro como 10 destilerías así en cinco segundos eso es lo que yo siempre hablo cuando hay que hablar con naturalidad por eso yo muchas veces hablo con mucha naturalidad puteo se me escapa de una puteada que se yo pero es la idea es que sea natural que sea fluido que a vos te repregunten sobre una cosa y puedas volver y no porque te estás destructurando de lo que armaste te veas perdido o por lo menos en lo que se ve en los vídeos son muchos vídeos veo que no hablan con con tanta naturalidad y a veces que lo que hablan con naturalidad divagan demasiado como yo pero lo de el tema es espectacular esta destilería de Rosebank esta destilería tuvo mucha fama durante mucho tiempo y es uno de los griales de los amantes de whisky por decirlo de alguna manera y se cerró como lo pasó con Portelen o con Flora y recientemente la han comprado y están trabajando para su arte de apertura muy pronto bueno se abrió buenas noticias para los amantes de whisky Rosebank un nuevo whisky de las Lowlands que esperemos ir manteniendo el espíritu que tenía la destilería hasta ahora y ahora vayamos a las características de los whiskys de las Lowlands bien los whiskys de las Lowlands se caracterizan porque son whiskys más delicados más suaves bastante florales y eso permite que sean una magnífica puerta de entrada para aquellos que estéis empezando ahora a beber whisky hoy vamos a empezar con Glen Quinchy Glen Quinchy como os comentaba es una destilería que está en unos 30 minutos de Edimburgo y hasta hace poco era LA destilería de Edimburgo ahora cuando ahí era de Hollywood tiene competencia en este caso vamos a empezar por este Glen Quinchy de 12 años que es el whisky básico de la destilería es la añada más fuerte tiene y vamos a ver qué tal como podéis ver aquí de la copa es un whisky que es dorado dorado oscuro en copa bien está bueno yo no sé por qué siempre caen se cae en la cata pero bueno y ahora vamos a David como íbamos comentando es un whisky ligero y aromático muy característico de las Lowlands encontramos aromas de cebada acompañados de intensas notas de frutos secos en este caso yo encuentro avellanas almendras también tiene un pequeño toque de unzón que le aportan las notas de miel incluso un punto de cera no sé por qué siempre se cae en esto pero está bueno está bueno igual que lo hagan igual ella lo hace muy corto lo hace muy conciso en el paladar es un whisky bastante frutado con notas de fruta asada para mí me vienen intensas notas de tarta de manzana acompañadas también por un toque de miel yo ahora lo probé hace bastante no recuerdo encontramos también las notas de cebada manceada y un puntito de doble y al final tiene hasta un deje de tarta de queso es un whisky muy interesante funciona muy bien como postre un postre veraniego pero me encajaría también perfectamente para un aperitivo si me acuerdo que era fresco y que era bastante rico estaba muy bien muy ligero el final sí que no es molado es un final medio pero mantiene esas notas de malta y un punto herbáceo todavía con lo cual permanece con notas frescas en el paladar y es un bonito recuerdo de este whisky de las Lowlands bueno pues como comentábamos es un whisky muy floral herbáceo es perfecto para los días de primavera y verano como postre como aperitivo y eso es todo por hoy si queréis saber más sobre este whisky tenéis la nota de catar el blog además si tenéis cualquier duda podéis dejárnosla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo es lancha es lancha muy bien bueno la verdad que siempre es un placer ver a Emma explicando las cosas si no me equivoco también esta chica estuvo como jurado en una competencia de whisky internacional pero bueno la verdad es que como pudieron ver lo explica muy bien muy conciso muy fácil no hace algo complicado lo dice muy natural que era lo que repetía yo hace unos minutos atrás en el medio del vídeo habla muy natural y nos da a entender que no es tan difícil todo esto el whisky solamente hay que mantenerse disfrutando catando de whisky y siempre leyendo tratando de informarse pero no hacerlo algo tan serio tan crítico algo tan tan formal por así decirlo si bien si tiene su jerarquía tiene su respeto obviamente hay que tener sobre el whisky sobre todo la bebida y demás beber responsablemente y todo pero hay que hacerlo algo más cotidiano algo como si fuera una charla con amigos que creo que eso es lo que importa y sin querer amigos del whisky ella también dice lo mismo que yo amigos del whisky la verdad es que no me encontré de sorpresa con esto así que bueno amigos del whisky esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima